Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. En marzo del próximo año empezará a operar en Chinandega una planta de la empresa de origen francés Delfingen, una compañía global dedicada a la fabricación de partes para la industria automotriz, soluciones de protección de circuitos integrados y tubos de transferencia de fluido. Delfingen tiene 38 plantas en los cuatro continentes, incluyendo en América, están en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Honduras, y representa una inversión de alta tecnología que demandará en Nicaragua trabajadores y técnicos calificados. Nos acompaña Geoffroy Wilbert, CEO de Optimum Associates, que también representa Delfingen en Nicaragua. Buenas noches, Geoffroy. Buenas noches. ¿Cuál es el monto de esta inversión? El monto es más o menos dos millones de dólares. ¿Doce? Dos. Dos. Que son invertidos en dos fases. Estamos construyendo ahorita la primera fase. Y la segunda etapa, todavía no tenemos el calendario definido, pero están planificadas dos fases. Y la selección de Chinandega en la zona de Occidente, ¿responde a algún criterio particular? Sí, cierto. La inversión en Nicaragua es una inversión por una razón muy estratégica, logística, porque Delfingen tiene un cliente que se llama Yasaki, que está ubicado en León, en Chinandega. Y entonces, como Yasaki tiene planta en Chinandega y León, Delfingen se puso al centro de este camino para entregar los materiales y las partes de la mejor forma y la más rápida y también tener la capacidad de la flexibilidad si hay un pedido de diferentes productos nuevos o un tipo de proceso nuevo. Ellos están muy cerca para entregar rápidamente, al último momento, los diferentes productos. ¿Y qué tipo de partes específicas va a producir esta planta de Delfingen? Al inicio, la planta va a producir diferentes tipos de tubos que vienen a proteger los cables de los arneses de Yasaki. Son tubos que pueden parecer muy sencillos, pero que son muy técnicos, porque tienen alta capacidad de resistencia al fuego, al agua, a diferentes temperaturas. Son hechos con una materia prima fabricada en Honduras de muy alta tecnología. Entonces, parecen sencillos, pero son muy técnicos y cortados exactamente siguiendo la forma del arnés que están construyendo Yasaki. Ahora, ¿esto no es una maquila tradicional en el sentido de un generador de grandes cantidades de puestos de trabajo? ¿Los puestos de trabajo que genera son pocos, pero están orientados a qué? ¿Técnicos, obreros calificados? Son técnicos calificados porque requieren bastante conocimiento en procesos especiales de corte con máquinas muy de última generación, corte con láser, por ejemplo, este tipo de cosas, porque son materiales que no se corten con cualquier cosa. Entonces, son equipos de alto nivel que requieren un buen nivel de capacitación. ¿Y esos técnicos están disponibles en la industria nacional? ¿De dónde los están reclutando? ¿Cómo los están entrenando? Como se dice en Nicaragua, ojalá que hay. Estamos en eso, tratando de identificar cuál sería el mejor perfil. Con suerte, hay otras empresas automotrices en el país, como Yasaki y Drexelmeyer, que están en Indiri. Ellos tienen buena experiencia para reclutar a la gente y dicen que la calidad de sus empleados es muy buena. Entonces, tenemos la esperanza de que todo pasa bien. Esta sería la tercera empresa de inversión extranjera en Nicaragua, junto a lo que has mencionado, Yasaki, la que está en Indiri, productora de partes de automóviles que tienen, evidentemente, un proceso industrial mucho más complejo. Correcto. Es muy interesante porque Nicaragua está compitiendo con México, porque México tiene casi el mismo costo laboral que Nicaragua, pero con un nivel de competencia técnica mucho más alta. Entonces, es interesante que Nicaragua pueda convencer a tener estos inversionistas de diferentes países, que sean asiáticos o europeos, porque es la prueba que Nicaragua tiene sentido en este segmento automotriz. Y nosotros, como franceses y también como vicepresidente de la Cámara de Comercio, tengo interés en que el sector francés automotriz sea más desarrollado en este país. Sabemos que la industria automotriz es muy familiar, en el sentido que trabajan todos juntos en alianzas. Entonces, si hay uno que viene, hay otro que puede venir. Por el momento estamos en arneses, pero es cierto que en el futuro hay otras posibilidades. ¿Y cuántos puestos de trabajo genera la planta en su primera etapa? En su primera etapa debemos estar alrededor de 20 personas, algo así. ¿Eso es relativamente poco? Sí. ¿La gente se esperaría que una empresa que está produciendo para la industria automotriz sea un gran taller con mayor cantidad de puestos de trabajo? Es toda la diferencia dentro de un grupo como Delfingen, que hace más de 200 millones de dólares de ingresos con un poco menos de 1.700 empleados. Y un grupo como Yazaki, que hace billones, pero con 100, 600, 600 de miles de empleados. Es un trabajo diferente, necesita menos maduro de obra, es más automatizado. Entonces, la industria automotriz tiene un perfil muy diferente de una parte a la otra. Pero esos 20 trabajadores tendrán un salario promedio, digamos, mayor que el de otras áreas, digamos, de una producción tradicional de zona franca. Buena pregunta. No soy calificado para decirlo ahorita. Estamos en el plan ahorita de saber realmente cuál es el mejor salario para ese tipo de empleado. De hecho, como no hay mucho en el país, no es tan fácil de evaluar. Pero es cierto que el grupo que tiene una muy buena fama en el tema de la RCE, de la responsabilidad social de su empresa, es cierto que van a pagar lo que debe ser pagado. Ahora, Delfingen propiamente no va a exportar productos fuera de Nicaragua. Se va a convertir en un proveedor, digamos, un fabricante de productos intermedios para Yazaki. Por lo que yo sé ahorita, sí. Es la primera fase, lo que el grupo me ha comentado. Ahora, ¿eso quiere decir que no se registra, entonces no se registrará su producción como exportación de productos intermedios? Pienso que no. Pero ustedes están aplicando o registrados bajo un régimen de zona franca. Estamos en este proceso. Aplicamos en un par de semanas en la Federación de Zona Franca. ¿Y los inversionistas franceses que están detrás de este proyecto han tenido contacto directo en Nicaragua con las autoridades? Sí, sí, obvio. Vinieron en Nicaragua. Fueron recibidos por ProNicaragua. Y después me pillaron de encontrar algunos actores que son abogados, empresas de construcción. Entonces, vinieron una primera vez, una segunda vez. Y vienen en noviembre para verificar el avance del proyecto, que está muy bien. Estamos al tiempo puntual. Entonces, por el momento todo va a ser muy bien. Gracias, Geoffroy. Representante de Delfingen, que es esta planta de productos intermedios para la industria automotriz, que se inaugura en marzo del próximo año. Digamos, marzo estamos listos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.